El mismo día en que se debatía la consulta anticorrupción, el Senado homenajeó a quien por casi 50 años ocupó una curul en el legislativo. Sus últimos días en el Congreso no estuvieron exentos de polémica. Sus posiciones ultraconservadoras y la captura de Aida Merlano, quien habría sido elegida con su apoyo, están dentro de esas controversias. Este y otros temas en el podcast El Diario. Gerlein, condecorado en el día de la consulta anticorrupción foto, Archivo Semana. Gracias por ver el video.